El futuro que no viene Yo te quería preguntar si vos estabas feliz con mi trabajo, ¿entendés? Si de repente estabas contento, porque si no me gustaría que me lo digas. No, 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 estoy bien, sí, sí, me parece bien. ¿Seguro? Claro, claro, si no te lo diría, sí, seguro, está muy bien lo que estás haciendo, Valeria, sí. ¿Sabés una cosa? Sí. Tú sos tan buen jefe, sos tan bueno, Sandro. Te preocupás tanto por nosotras, estás tan atrás, tan dedicado, que no sé yo, no sé cómo demostrarte todo lo que haces por mí, ¿entendés? Pero no sé cómo. Mira, Valeria, me parece que de verdad sos una buena promotora y que estás trabajando muy bien. Y hago otras cosas bien. Es más, cuando lo quieras saber, no hay ningún problema. Estoy segura que te vas a volver loquita. Loquito, ¿no sabés de lo que te estoy hablando? Bueno, mirá, cuando vos quieras te las puedo mostrar. ¿Qué te parece? Dale, Sandro, déjame demostrarte todo lo agradecida que estoy por vos. Sí. Por fin. Bueno, después del horario, después del horario. ¿Después del horario? Sí. ¿Seguro? Sí. Bárbaro. Te espero a la salida, ¿dale? Bueno. Chao, Sandro. Hasta luego. No me cierran, no me cierran. ¿Será posible que no me cierren nunca las cuentas de este bar? ¿Qué hacen ustedes? ¿A qué? ¿Qué carajos era acá? ¡A laura! ¡A laura, carajo! A veces que le piden permiso a una gamba para mover la otra. ¡Shh! ¿Guevara? ¿Qué? Necesito decirte algo importante. ¿A Guevara? Sí, a Guevara. ¿Hay otro Guevara acá? No. No, simplemente que hay una situación para la audiencia de conciliación, ¿viste? Es una audiencia que da el juez a las parejas para, bueno, para intentar una reconciliación. Es algo que, bueno, va, es una formalidad. Un trámite. Cuando sepa la hora, te aviso. Conciliación. ¿Dónde pongo esto, señora? Ay, sacá toda esta porquería que está acá, arriba de esta mesa horrorosa que compró mi... No, no, mejor acá no. Eh, ahí, ponlo por ahí. Ay, mis tesoros. Mis tesoros. ¿Quién rompió esto? Querida, querida, ¿qué es esto? No se puede ni caminar, por favor. No te pongas nervioso, Chay. Pero, mira. En un momento van a embalar estas porquerías que vos compraste y las vamos a sacar de la casa y va a haber lugar. ¿Qué porquería? Todo eso me salió un juvenil y medio me salió, querida. ¿Qué estás diciendo? Ay, por Dios, qué grosero que sos. ¿Cómo vas a comparar estos armatostes con caño que te deben haber costado 2,50 con mis muebles? Que son high quality, Chay. Sí, mi amor, sí. No se puede comparar. Estos son muebles de caño. Pero escuchame, una cosa, ¿me dejaste sin nada, querida? Nos sentamos en el suelo como unos indios. Me duele hasta que este helic. Escuchame. ¿Vos querés comenzar con viejas rencillas? Eh, no. Porque si es así, muy simple. Yo les digo a estos guys que embalen todo de nuevo, que lo lleven al camión, llame a una limusina y me voy. ¿Ok? No, no, no. No, no, bueno. Vos arreglo tus muebles, yo arreglo los míos. Je, je, je. Así me gusta. Esa es una sabia decisión. Guys, sigan haciendo la mudanza. Que nosotros vamos a estar ocupados. Un poquitito. Ay, mi rey. Mi vida. Yo quiero... Agarrá los muebles. Audiencia de reconciliación. Como si existiese la posibilidad de una reconciliación. Hola. Octavio. Perdón, espero no haber llegado en un mal momento. Adelante, adelante, por favor, adelante. Qué sorpresa. No molesto, ¿no? No, no, me estaba llevando unos mates. Ah, más vale llegar a tiempo que ser invitado. Gracias. Mirá, Clara, vine porque te traje este material que me quedó de Cuba. Básicamente es educación, todo lo referente a la educación. No sé si te pueda servir. De cualquier manera me tomé el atrevimiento de traértelo, ¿no? Muchas gracias. No, por nada. No, muy interesante, sobre todo. Bueno, este, de un país como Cuba, ¿no? Que le da tanta importancia a la educación. ¡Ah, ya! ¡Uy, ya! ¡Uf! Vení, vení, vení. No, ya está, ya está. Bueno, gracias. A ver, mostrame. No, 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 ya está, ya está. No, no, ya está. No estaba tan caliente. Lo que pasa es que cuando una se levanta con el pie izquierdo, no pega una. Disculpame, no quiero meterme en lo que no me concierne, pero ¿a vos te pasa algo? Te lo pregunto por si te puedo ayudar, ¿eh? No, no. No, no, nadie. Nadie me puede ayudar. Oh, no, no, no puede ser. Nada puede ser tan grave. Perdón. Perdón. No, no me tengo que meter. Disculpame. No, es que... Me estoy divorciando, ¿sabés? Y... Bueno. No es fácil atravesar ese momento. Me quiero separar, este... Absolutamente, pero... Bueno, de todas maneras, ¿no? Siempre... Cuesta. ¿Y cómo no va a costar? Claro que cuesta. Muy entendible lo tuyo, Clara. Uno pone muchas ilusiones en una relación y si no funciona. Es como que no hay manera de no sentir que uno es el que fracasó. Te diría, por ejemplo, los juicios de divorcio con lo que tardan acá en la Argentina son más rápidos que la elaboración del duelo. Porque el verdadero duelo pasa por acá por la cabeza, Clara. El divorcio no es solamente romper con la persona que amamos alguna vez, sino, y esto lo grabo, es romper con un montón de sueños, de esperanzas, de ilusiones, de historia compartida. Eso desaparece y eso duele. Lleva un tiempo. Duele. Bueno. Perdón, estoy sensible. No, ¿por qué? Es absolutamente normal que estés así. ¿Eh? Y además, Clara, ¿me podés explicar para qué estamos los amigos si no es para dar una mano en el momento que nos necesitan?